buenos días como están amigas ya es día a miércoles y voy para un paseo con a las chicas en la escuela los va a llevar hoy a un lugar que es como una granja de donde cosechan fresas y beach creo voy hasta sur carolina amigas entonces el bus va a salir ahorita a las 9 y 15 así que vamos a manejar amigas tengo que irme atrás del autobús de la escuela voy a irme ahorita temprano para estar a tiempo porque pues no me alcanza el tiempo a veces amigas hay que andar a las carreras una ya se fueron a dejar bueno solo a no a la escuela porque hansel hoy no fue a la escuela y la noche tuvo un partido de fútbol como los partidos aquí de fútbol en la escuela son de noche vino como a las 9 y media y está tan frío que se ha sentido un poco mal dice que le duele la garganta y y pues no se sentía bien y como saben pues hemos estado enfermos yo ahí voy más o menos recuperándome todavía por rato me dan el ataque de tos amigas que hay no de verdad que siento que que esto se va a estar me voy a hacer pipí de la tos chicas es bien cómodo estar así de verdad pero bueno sólo voy yo porque baldo no puede tiene que terminar de hacer él me está haciendo un candy bar como un carrito de madera como un tipo carreta así para ponerlo a las fiestas tienes que terminar este proyecto porque es para el sábado amigas tengo un evento entonces tenemos que terminar todo eso a tiempo pero bueno amigas ya voy saliendo aquí de la casa y pues ahí nos vemos al rato ya estoy en la escuela amigas logré llegar a tiempo que el bus no se fuera y ya están saliendo los niños a subirse a los autobuses así que vamos a llegar a tiempo con ellos prefiero así porque yo no conozco el lugar a donde van entonces no quiero que hay alguna trazo me tienen entonces prefiero ir atrás del autobús ya hay varios padres aquí en los carros esperando que el bus salga creo que van a ir varios buses chicas no sé si dos o tres porque como son diferentes grados o como se dice diferentes aulas de primer grado entonces pues ya estamos listos a ver cómo nos va hoy chicas ahí van los compañeritos y allá va Ala mirenlo el que valiente sin 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 su chamarra sin su suéter este niño ponte suéter se quitó su suéter mirenlo ah es que como van con sus camisas de la escuela por abajo del suéter entonces de seguro le dijeron para para tenerlos ahí para saber cómo que son los niños de su escuela verdad entonces ya van a subirse al autobús y pues allá nos vemos diciéndome adiós esta ay amigas vámonos ya llegamos chicas miren este lugar está bastante grande qué bonito tienen bastante calabazas también gira a la izquierda con dirección a marking camp road a continuación tu lugar de destino estará a la izquierda creo que hay más escuelas aquí y los autobuses se van a estacionar aquí entonces voy a buscar parqueo por este lado yo ahí en donde yo vivo también hay un lugar así parecido pero este está un poquito más grande y estamos aquí con alan vamos a dar un paseo ya estamos listos así que mira vamos a subirnos en esos tractores con alan vamos a ir a un parqueo ya no si papá te va a mirar después vamos a ir a un parqueo ya no vamos a ir a la izquierda para el escuadrón All those pumpkins there's all different kinds of pumpkins out there. What about Bigfoot? Anybody see Bigfoot? Well you see all these plastic rows here and up the hill and then across the street that's going to be strawberry plant. We have 125 acres of strawberries so does anybody have a guess on how many plants all right how many of you like peaches anybody like peaches well across the street we have peaches and nectarines and over here we have peaches we have 750 acres of peaches over here and there's pumpkins yeah pumpkin of peaches now those peaches start coming these are the white peaches how many of my friends like roller coasters oh look we're going to go down super roller coaster alley so what i need you to do is everybody's going to put their hands up in the air all right my friends now you're going to get these balls out of the way so we can go feed the cows all right we're going to have to start our tractor just a minute oh my friends pass that pocket back please hold it out you got to hold it out it's so cute look at the big eyes look at the big eyes look at the big eyes look at the cows look at the cows look at the cows how big it is oh there's no more food all right i have some hands we'll try if anybody needs it look at the cows 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 and the antidepressant all right friends did everybody feed the cows ¿Te prepara todo? ¡Ah! ¡Quiero que todos vean! La Vita Aña, la Vita Spiderman ¡Miren! Miren qué bonito, amigas Hay muchas calabazas ¡Ven! ¡Voy allá! Porque te van a tomar fotos con tus amigos Hay juegos para los niños Miren qué bonito Tienen animalitos Está súper bonito Acá, amigas Esto queda en Chisney, en South Carolina Y está súper bonito, miren Los niños se divertieron mucho Les dieron de comer a las vacas Está bien bonito, amigas Mira Es una pequeña cala Es una bebé ¡Ay! ¡Miren! ¡El bebé es bebé! ¡Ay! Es una bebé, Alan ¡Qué bonita! ¡Tiene frío! ¡Miren! ¡Es una gran bebé! ¿Es una bebé? ¡Sí! ¡Es una pequeña bebé! ¡Voy a ir! ¡Hala! No, ahí no puedes pasar ¡Qué bonita la vaca! ¡Vente! ¡Vamos primero acá! ¡Luego vamos a ir allá! ¡Hay que ver los animalitos! ¡Hala! ¡Otra vaca! ¡Mira! ¡Otra baby! ¡Otra baby! ¡Ven a ver aquí, Alan! ¡Ven a ver qué tienen acá! ¿Es una bebé? ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Los chivitos! ¡Eso sí me da miedo! ¡Hola chivitos! ¡Hola chivitos! ¡Qué bonitos! ¡Ajá! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Un puerquito muy grande! ¡Mira! ¡Es big, Alan! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡I never saw a pig, mam! ¡Ajá! ¡Se llama Queen Victoria! ¡Maria! ¡¿Look?! ¡I never saw a pig before! ¡She's sleeping! ¡I never saw a pig before! ¡Yes! ¡They say mow! ¡ something! ¡The chickens! ¡Eh, Tracy! ¡Huespère! ¡Look! ¿Let's see? ¡Hola ch equals! ¡IGging top! ¡ 약간 medio hinterher chop! ¡ milliop! ¡Sí! ¡倍 y esto está bien! ¡No, It´sacakt look at all. Mira a la large big spider Es una big spider Vaya pues, ve, ve Corre Es un tobogán En forma de araño Corre pues, Ala, súbete Ala Corre Ahí va Ala a explorar Y a ratos quiere venirse acá, miren Él le encanta Súbete Quería subirse ya rápido Ay, no sabe cómo Es que no tiene como unas gradas Ahí viene Ala, miren Se subió En este lado del tobogán Y pues, creo que va a salir por acá Y pues, creo que va a salir por acá Te gusta Otra vez Una vez Es divertido Habe, ¿verdad? Otra vez Es divertido Habe, ¿verdad? Un día Habe, ¿verdad? ¡Hola, Alan! ¡Hola, Alan! ¡Qué bonitas las flores! Solo puedes tomar fotos de girasoles. Sí, mira qué bonitas las girasoles. Sí, tengo hambre. ¿Tienes hambre? Sí, pero yo no sé si ya van a comer. Creo que van a esperar un momentito para comer. Allá están las calabazas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mira, Alan! ¿Te quieres tirar de allá? ¿De la tirolesa? ¿Sí? ¿Te quieres tirar? ¡Sí! ¡Sí! Miren los niños se están tirando de la tirolesa. Alan se va a tirar. Ya no tiene miedo a nada él. ¡Está bonito! ¡Miren qué divertido, chicas! La verdad que está muy bonito este lugar para que los niños vayan a jugar. Alan se anda divirtiendo muchísimo hoy. Miren la compañerita y amiguita desde... desde el Kinder. ¡Venga! ... Dentro de la tisera. El Señor está creyendo en marcha! acá están más y ahí hay mucha pero aquí te gusta eso está mojada aquí hay otra mira es una por 2 una formilla pero me está no está sucia vamos allá vamos a buscar otra más ya comiendo los con los niños ya terminó el paseo chicas y si es hora de comer su lunch y luego nos vamos para la casita te gustó este paseo amigas ya regresamos del paseo con algo ya llegué a la casa me cambié la camisa o el suéter que andaba porque andaba toda polvosa chicas ahí hay bastante polvo pero ahorita vengo aquí a a hobby lo voy a comprar algo rápido así que vámonos apúrense miren qué bonita decoración hay qué bello qué bello todo lo que está en la vida chicas miren todo está a mitad de precio tiene el 50% descuento lo de otoño y navidad pero hoy no voy a comprar muchas cosas solo vengo por un palo que va atravesado en el pastel que voy a hacer y solo acá lo encuentro porque es de dos pisos chicas entonces le pongo bastante soporte para que no se vaya a caer acá están los palos estos son los que le pongo yo y vamos a llevarte este grueso así vamos a llevar este grueso este está bien cuánto cuesta este palo 1.29 cuesta una tenía uno en la casa y ya no lo encontré bueno llevo este palo y necesito unas como estrellos o unas bolitas doradas no sé si las voy a encontrar aquí está todo lo de los pasteles no sé qué paso le voy a hacer a no a también no va a estar cumpliendo años chicas creo que voy a llevar un colorante de este azul azul sky voy a llevar uno verde porque no tengo estos colores ahorita de esta bolita necesito pero en color doradas acá está pero necesito unas más grandes solo hay pequeñas entonces estas pequeñas las voy a llevar ah no no son estas dónde están donde están aquí están vale 4.99 esta me voy a llevar amigos vámonos gracias gracias gracias